Luego que el equipo Costa Caribe enfrentara en el municipio de Bilbo y Puerto Cabezas al equipo Estelí y en Rosita Granada, sigue en el cuarto lugar del grupo B del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares, con 15 juegos ganados y 13 perdidos, a 7 juegos del primer lugar. Bueno, valoro esta serie como muy importante, gracias a Dios salimos avante en 3 juegos. Bueno, yo valoro esta serie en el aspecto técnico como muy importante para nosotros, supimos hacer el trabajo de los fundamentos del béisbol, venimos de abajo hacia arriba, nos ha sido una serie muy a favor nuestro, en todo el sentido de la palabra. Se ve que el equipo de la costa ha bajado de rendimiento, creo que tiene que ver con un tema de liderazgo, porque yo recuerdo que cuando estuvo el primer manager de David Hawkson, él los juntaba, perdían o ganaban, al final se juntaban y él hablaba con ellos. Ayer, por ejemplo, yo vi que perdieron y no vi llegar al manager y todo el mundo se fue a cambiar. Entonces, ahí me parece que el tema del liderazgo es un problema. Bueno, gente que entiende de béisbol, hablan de que el hecho de que es necesario incluir jóvenes en el equipo, también sin mucha experiencia está incidiendo. Sin embargo, a mí me parece que en la medida que el equipo tenga un buen liderazgo, eso se puede superar. Entonces, yo creo que es un tema que hay que todavía debatir o discutir. Como fanático, pues es una distracción muy interesante poder venir a ver los juegos de béisbol, pero a mí no me gusta cuando pierde la costa, así como está perdiendo, pues que siento como que la costa ha sido hombre a hombre mejor equipo que los que han venido. Hombre a hombre, la costa es mejor que León, y hombre a hombre, la costa es un mejor equipo que Estelí. Entonces, siento como que el equipo no está rindiendo lo que debe rendir. Anterior a esta serie, la novena costeña había enfrentado a León. En este mismo terreno se dio el incidente en que el cachar leonés Julio Vallejos había agredido al ompayer principal. Actuar que la fanaticada costeña rechaza, al igual que la decisión que han tomado los altos mandos de este campeonato. Más de 30 años nunca había visto una reacción de un pelotero ante un fallo de bola y strike. Fue incorrecto lo que hizo Vallejos. El ompayer es el que está ahí y el que ve. Ahora, no era para que actuara así Vallejos. Y lo que más afecta es que después de la actuación en el home plate, él como dos o tres veces quiso salir del dog out, como quería regresar a home plate a discutir más. Y eso ya no se concibe, pues como que no recapacitó. Entonces, eso no se debe estar dando. Y los fanáticos sentimos que hay algo que está marchando mal. Los reglamentos deben de ser un poco más severos y considerar que el béisbol se juega para el futuro. Es una diversión del presente, pero es para que la juventud de nosotros, la juventud, digamos, hoy día puedan usar eso como ejemplo y ese definitivamente es un mal ejemplo. Esas son actitudes totalmente antideportivas. Yo realmente no estoy de acuerdo con esa actitud porque realmente tiene que ver con violencia, con agresión. Entonces, yo realmente condeno esa acción. Los mejores jugadores que la costa tenía, todos lo están poniendo como una excusa, como que indisciplina, indisciplina. Pero ahora en caso que pasó aquí en Puerto Cabeza, un catcher de León vergüeó a alguien y solo castigó tres o dos juegos. Para esta primera vuelta del campeonato, la novena costeña se despide este fin de semana de la Costa Caribe, enfrentando al Masaya. Juegos a realizarse del 13 al 15 de abril en el estadio Duncan Campbell del municipio de Bonanza. Bueno, un mensaje que yo puedo darle a ellos es el béisbol se debe jugar, es un juego, que no lo tomen como un trabajo porque no van a rendir lo que deben de rendir. Este es un juego, deben de jugar un béisbol alegre. Hay que hitear la bola, no hay que buscar honrones. Siento como que los bateadores están buscando batazos largos. Eso no, eso sale, eso sale. Don Poder es Don Poder. Y el picheo, pues creo que debe de haber menos presión. Los pitchers y sus catchers deben de ponerse de acuerdo. El catcher sabe qué bola tiene que pedirle a cada bateador y el pitcher sabe cuál bola le está dando resultados. En situaciones difíciles, pues tal vez el cuerpo técnico puede ayudar, puede apoyar, pero que sea un juego más de pitcher y catcher y equipo. Creo que el equipo está bien presionado por... También siento como que el cuerpo técnico los tiene como acosados y no es tan libre. Lo que ha apoyado con el equipo de la Costa Caribe es nada menos ni nada más que los bateadores no están bateando. Es un nuevo reglamento que han sacado que tienen que jugar cuatro menores, pero en el tiempo medio, cuando el que haga la jugada juega bien, y si no, no puede participar. Pero si es un nuevo reglamento que tienen que jugar los cuatro menores, mismo se tiene que jugar. Hasta el momento los jugadores y los seguidores del equipo Costa Caribe siguen extrañando a Ronald Garth, considerado uno de los mejores peloteros que ha tenido el equipo costeño por sus batazos, honrones, jugadas y su carisma. Ronald introdujo una carta de notificación y a la vez renuncia, donde se nos comunica que se va a trasladar a la Unión Americana por un rato y que su deseo y su esperanza es que cuando regrese, si está la liga todavía en marcha, que su deseo es jugar defendiendo los colores de la autonomía. Entonces nosotros no tuvimos otra opción de recibir la carta, de serle la mejor suerte. ¿Y a su retorno piensan en integrarlo nuevamente al equipo? Pues sí, por la calidad de pelotero que él es, nosotros no vamos a dudar en ningún momento de agregarlo a nuestro club. Todo va a depender del tiempo que eso sea, si las inscripciones todavía están abiertas y dependiendo de la forma física también que él se encuentre cuando regresa. Es un golpe duro para el equipo. Ronald en los últimos tres años que tuvimos ha sido el capitán del equipo, junto con Darrell Campbell, Romel Mendoza, Mark Joseph. Ellos se han puesto enfrente al equipo, ahora perdemos uno de nuestros líderes. Es una baja bastante fuerte para nosotros, porque nosotros sabemos la potencia que tiene Ronald y contábamos con él porque sabemos que él fue uno de los mejores bateadores que tuvo el equipo y uno con más honrón en la liga también. Entonces nosotros contábamos con él para que así el equipo se viera más fuerte. ¿Vos esperás que él pueda regresar al equipo? Sí, yo tuve comunicación con él. Quizás él va a hacer sus cosas ligeras y esperemos que esté aquí para que nos pueda ayudar. Pienso que el equipo ha perdido liderazgo. Realmente considero que una de las personas que de alguna manera jugaba un rol preponderante o importante era Ronald Gard y como no está él, considero que el equipo ha tenido un bajón muy grande. Y en ese sentido creo que a partir de la integración de Ronald va a haber muchos cambios positivos para el equipo. Gracias a ti. Como menung. 지는 aquí. Muy bueno, ちら con la dirección. Vamos a ver. Vamos. 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 ¡Caribe! 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 ¡Gracias! 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 Dupalido, 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 dupalido. Dupalido, 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 dupalido.